Tenemos ya en contacto vía telemática al arquitecta Pierina Correa Delgado. ¿Cómo está arquitecta? Buenos días, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Qué gusto a los tiempos y qué alegría y nostalgia me da contactarme con la radio de mi alma mater querida. Arquitecta, empecemos con el análisis suyo tras la victoria de Daniel Novoa, con un partido político que nace y se funda el 18 de noviembre del 2022 como movimiento y se legaliza el 30 de mayo de este año como una alianza. Esto con la victoria de este partido y obviamente de Daniel Novoa, tras un, para justamente contra ustedes, la Revolución Ciudadana, un partido que ya es consolidado. Cuéntenos su análisis al respecto. Hay varios factores, hay varios factores. Lo que comentaba en una entrevista anterior, mi opinión personal, lo que a mí me molesta un poco, es que ya la campaña no es de ideas, de propuestas, de defensa de esas propuestas por parte de los candidatos, sino que se lleva a otros niveles que no siempre guardan ni siquiera lo más elemental de la ética. Me refiero a la guerra a través de la internet, de las redes sociales, de técnicas a nivel de la tecnología, valga la redundancia, no manejo bien los términos técnicos. En qué sentido, por ejemplo, nos informaban de bloqueos mediante la tecnología a videos o cosas que subía Luisa a su página web, cosas de ese tipo. Entonces, terminan también los trolls, las cosas que se echan a rodar, incluso muchas veces atacando a temas ya personales, familiares, hasta íntimos, que creo que no deberían de ser parte del quehacer político y peor a nivel de una contienda presidencial. Pero eso es lo que hay y seguramente conforme vaya avanzando el tiempo y la tecnología, casi que ni siquiera será necesario tener un debate físico, sino que el bombardeo en redes definirá una elección. Entonces, eso sí a mí me molesta, me preocupa, porque se pierde la esencia del individuo. Ahora, creo que hay varios factores, me parece que igual conforme iba pasando el tiempo, las distancias se acortaban, tienen que ver con diferentes técnicas o estrategias de comunicación y errores también que se cometen a ratos, ¿no? La memoria frágil de la gente que no reconoce o ya prefiere no recordar la obra que se hizo por parte de la Revolución Ciudadana, que en un corto tiempo de gobierno, como es años cinco meses, sí tenía que pesar el conocimiento, la objetividad, la experiencia versus, no voy a decir la improvisación, pero la falta de estas cosas, ¿no? Porque una cosa es ser empresario y de repente exitoso, más allá de los cuestionamientos que se pudieran hacer en otros sentidos, no es lo mismo ser empresario exitoso en el ámbito privado que luego ser un funcionario eficiente y exitoso en el ámbito público. Son manejos totalmente diferentes y en eso, pues, nuestro binomio tenía amplio conocimiento y experiencia vitales, creo yo, para garantizar la eficiencia en este gobierno. En todo caso, nosotros, ante los resultados, ya el análisis interno en detalle será hecho de esa manera internamente en el movimiento, pero nuestra postura, y lo manifestó así Luisa en su primera aparición pública, luego conocer los resultados, será de total apoyo a la gestión de Daniel, inclusive desde el bloque de la Revolución Ciudadana, hoy con 52 miembros o curules, siempre y cuando no irrespete, pisotee o restrinja derechos ciudadanos. Entonces, creo que ahí fue la felicitación, el apoyo, obviamente las condiciones de gobernabilidad, como ya lo hicimos realmente en el 2021, cuando fue oficial el triunfo de Guillermo Lazo. El problema ahí no fuimos nosotros, el problema fue Guillermo Lazo, que incumplió, rompió el acuerdo, incumplió absolutamente todo y no ha cambiado su forma de gobernar hasta la fecha. Entonces, esperemos que Daniel sea diferente, que cumpla lo que ofreció en su campaña. Vamos a ser también críticos constructivos, muy respetuosos, con un análisis y un sustento, con argumentos de base, no simplemente criticar por criticar o criticar de manera dañina. Entonces, hay que pasar la página, ya la elección terminó, y ver con optimismo este cortísimo tiempo de gobierno interino, deseándole el mayor de los éxitos de Daniel, porque de lo bien que haga su trabajo, también va a irradiarse en términos de bienestar, seguridad, generación de empleo, entre otros, al pueblo ecuatoriano. Entonces, esa es nuestra postura, y siempre hemos sido así, de manera responsable para con la gente. De acuerdo con usted, coincidimos en que el presidente tendrá que trabajar, y en este caso, pues, cumplir con lo que ha ofrecido, pero también de la mano con ustedes, los asambleístas. De hecho, usted es la asambleísta más votada, y le va a tocar presidir, en este caso, la primera sesión de instalación de la Asamblea Nacional. Una vez que logren instalarse, para tener claro cuál va a ser el procedimiento aquel día, ¿van primero a votar para elegir al presidente, en este caso del legislativo, o van primero, pues, a definir cuál va a ser el futuro del general Patricio Carrillo dentro de la Asamblea Nacional? El tema del general Carrillo, A ver, para comenzar, habiendo una decisión, un proceso, un pronunciamiento, en el pleno de la Asamblea, el primer poder del Estado, debidamente comunicado en su momento al Ministerio de Trabajo, el general Carrillo nunca debió haber sido siquiera candidato. Ahí se agarraron de una argucia, en el sentido de que el fallo, por decirlo así, después del juicio político, no se lo podía destituir, porque ya no estaba en funciones, pero sí inhabilitarlo por dos años para ejercer cargo público de elección y de nominación. Entonces, como dice así, palabra más, palabra menos, ¿qué argumentaron? Que no decía que no podía ser candidato. Evidentemente, si es de elección, hay que ser, hay que tener un proceso de candidatura para poder participar en una elección, pero el Tribunal Contencioso Electoral falló a favor de él y fue candidato. Evidentemente, su movimiento necesitaba una figura fuerte para poder alar al resto de la lista en cuanto a resultados. Yo personalmente tengo mis cuestionamientos en la parte de resultados porque no me hace lógica que Daniel Novoa, en este momento hasta presidente ya electo y candidato a segunda vuelta, no llegaba, pero creo que completaba a duras penas 13 votos, 13 curules, ni siquiera llegaba a bancada, versus Zurita, o digamos, construye que su votación para presidencia era bajísima y sin embargo sacó originalmente 31 asambleístas, o sea, la lógica y los números no me dan hasta la fecha, pero en todo caso eso es lo que hay. Entonces, ¿qué pasa? Él no debió haber sido candidato. Lo hiciera un candidato, ok, queda como segundo más votado después de mí, a una amplia diferencia, pero segundo más votado. ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo a la ley él debería ser el vicepresidente de esa primera sesión inaugural, pero hay otros procesos en medio. Existe la entrega de credenciales que está originalmente planificada para el 8 de diciembre, yo estoy ingresando un documento al CNE el día de hoy pidiendo que se adelante esa fecha, pero si a él le dan las credenciales ya es oficialmente asambleísta, aunque no posesionado. a partir de ese momento la asamblea desde el Departamento de Talento Humano pide ya los documentos a cada asambleísta para hacer su ingreso formal en nómina de la asamblea. Entre los documentos que se solicitan es una certificación de no tener impedimento de ejercer cargo público. Ahí, si es que ya lo dejaron pasar las otras etapas, debería detenerse, de detenerse. ¿Por qué razón? Porque hay un fallo de la asamblea y hay una comunicación oficial al Ministerio de Trabajo. Entonces, él, en ese momento, al no tener ese documento, no debería poder seguir. Asumamos que lo dejen seguir. Se instala la sesión y antes de empezar propiamente con la elección de directivas, hay un proceso previo. Se escogen cinco en asambleístas de todos los requisitos. Y, si todo lo previo, debe decir que el señor no puede portar la sesión. No hay incidentes en la asamblea. Yo creo que, dadas las explicaciones que hemos escuchado últimamente, podría incidentarse. Recordemos que el señor no puede haber de la Pero, ¿quién define la legislativa? El Ministerio del Interior, quien tiene al frente a un ex Secretario de la Policía. Sí, estamos ya a pocos minutos de concluir la entrevista. Sí me gustaría dejar claro algo. El día domingo, Luisa González manifestó y también dio un discurso conciliador del apoyo, en este caso, al presidente electo. Sin embargo, ayer en una entrevista en Radio Morena, usted ayer pisó algunos callos mencionando arquitectos el tiempo. Sí, para nada, para nada. Yo siempre he manifestado que para mí ser director de cualquier nivel territorial, desde nacional hasta cantonal o parroquial, se contrapone con el ejercicio de una función pública. ¿Por qué razón? Porque yo considero que uno tiene que volcarse al 100% en el trabajo que se le encomienda. Entonces, a mí me han propuesto ser directora nacional, por ejemplo, y yo le he dicho no, gracias por el apoyo, pero no, porque yo soy asambleísta, o me dedico a ser asambleísta al 100%, o me dedico a ser directora al 100%. Los dos trabajos son de exigencia de tiempo completo y a mí no me gusta hacer las cosas a medio tiempo, yo soy persona de gestión por resultados. La directiva, quienes fungen de directores tienen que hacer territorio dentro de su circunscripción, peor si es nacional, tienen que fortalecer Y más si es perfecta la provincia también, arquitecta Correa. Entonces, ya les digo, se contraponen, es simplemente eso, no me he referido puntualmente a nadie, yo creo que se debería de cumplir un periodo tanto en la función para la cual fue uno escogida, en este caso la asamblea, y o si se acepta la directiva, la directiva también hacerla a tiempo completo y yo decía, no pueden ser candidatos en los dos siguientes procesos electorales porque sí hay una ventaja cuando uno es director por la visibilidad, por una serie de factores. Entonces, tenemos que estudiar la entrevista, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, gracias, no es contra nadie en particular, han querido posicionar eso, pero no, por eso me sonrío y pues al que le caiga el guante, ¿no? En todo caso. Gracias entonces al arquitecto Perino Correa quien es asambleísta electa por la Revolución Ciudadana.